Pues pasaron las elecciones y España ha hablado, las urnas han hablado y los ciudadanos han hablado. Esto es lo que tiene la democracia. España, los electores han votado sí a la corrupción. Han votado al PP y al PSOE, que son dos partidos sumidos, anegados, totalmente inmersos en una metástasis de corrupción, incapaces de salvar al país, incapaces de reducir la deuda que supera ya el 100% del PIB. Un logro de Mariano Rajoy, que a pesar de intentar vendernos su recuperación económica, los datos hablan por sí solos. Hemos votado mayoritariamente estos dos partidos y entre los dos, entre PP y PSOE, pues ambos suman una mayoría más que absoluta. Esto quiere decir que los ciudadanos españoles no queremos una regeneración económica. Hemos votado al bipartidismo, que es lo que ocurre cuando nos entra el miedo. Cuando las cosas se ponen feas, volvemos al mismo bipartidismo de siempre. Si queremos que las cosas cambien, ¿por qué seguimos haciendo lo que hacemos siempre? Votar al PP y al PSOE es votar al inmovilismo y es votar a un sistema que no solo no se ha regenerado, sino que es un sistema blindado y al servicio de sí mismo. Un sistema en el que no hay independencia del Poder Judicial porque no les interesa. Un sistema en el que no hay separación de poderes ni hay una ley electoral que permita que un voto tenga valor de un voto. Que haya partidos como el PACMA que tienen muchos más votos que otras formaciones políticas y no han sacado un solo escaño. Quizá el protagonista de estas elecciones sea las encuestas. Las encuestas que daban la victoria a Podemos y que luego resulta que eran justo lo contrario. Ese sorpaso de Podemos sobre el Partido Socialista ha sido justo la inversa y esto hace que uno se pregunte qué pasa con esas encuestas. ¿No será que quizás estas encuestas son unas encuestas prefabricadas y cocinadas para crear un efecto beneficioso para el Partido Popular? Por ejemplo, unas encuestas que para lo que han servido es para que el votante perezoso del Partido Popular se levante del sofá y vaya a votar al partido de siempre, al Partido Popular. Unas encuestas que estaban destinadas a provocar el miedo. El miedo de aquel sector de los votantes que tiene miedo a Podemos y que cuando ve que hay una posibilidad de que Podemos tenga el poder se levanta de su cómodo sofá y se va a votar. Da la sensación de que estas encuestas han sido preparadas en el Ministerio del Interior. Igual que la semana pasada aparecían unas filtraciones del ministro Jorge Fernández Díaz utilizando los datos de la corrupción con fines partidistas y electoralistas, pues parece que estas encuestas obedecen a los mismos propósitos. En el aspecto de Ciudadanos, en cuanto a lo que se refiere a Ciudadanos, pues han perdido votos, han perdido votos y yo creo que hay una lectura clara aquí. En este país, hacer política, es decir, luchar para que las ideas de tu programa, de tu programa electoral alcancen un efecto real en la sociedad, en la legislación, se castiga. Y Ciudadanos ha sido castigado porque algunos no entienden que Ciudadanos pacte con PSOE o con PP para sacar adelante su programa y sus propuestas. Esto es bastante injusto porque hay gente que se queja de que Ciudadanos o el partido X pacte y negocie no sobre sillones, sino sobre propuestas, sobre ideas, pero también se queja si los políticos no consiguen formar gobierno. Bueno, entonces, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Cuál es la solución? ¿Qué se propone? Ciudadanos ha hecho lo que tenía que hacer, que es negociar para sacar propuestas. Aún así, algunos, cortos de miras, no entienden que Ciudadanos esté luchando por que sus propuestas alcancen el Parlamento. Esta es una España ingrata que solo produce políticos sectarios y políticos mediocres. Políticos que lo que les importa es su partido, su empresita, una empresa de ganar elecciones, nada más. No una empresa al servicio de los ciudadanos. Y cuando aparecen políticos con altura de Estado, con capacidad de negociación, se les castiga porque el votante español no es capaz de entender qué es lo que está haciendo. Rivera, en su discurso, ha sido el único que ha hablado de regeneración democrática. Los demás han hablado de sí mismos, de los decepcionados que están o de los contentos que están, pero Rivera ha hablado de regeneración democrática. Y estos son temas que a nadie le interesa. Esto es predicar en el desierto. Es una tragedia que en un país como España, en el que no hay independencia del Poder Judicial, aparezca un partido político, antes UPyD y ahora Ciudadanos, diciendo que tiene que haber una separación de poderes. Que no puede ser que los jueces nombrados por los políticos sean los jueces que juzgan a los políticos. Esto es tan absurdo como si, yo qué sé, yo quisiera presentarme a una competición y yo nombrara al árbitro. ¿Qué tipo de juicio justo puede haber cuando el juez ha sido nombrado por el Parlamento y el Parlamento está constituido por políticos? Esto es una tragedia. Luego a los partidos políticos se les llena la boca hablando de corrupción, que van a luchar contra la corrupción, pero no dicen cómo van a hacerlo. Y cuando aparece un partido político diciendo cómo se soluciona la corrupción en este país, a nadie le interesa. Rivera habla de regeneración democrática, pero eso cae en oídos sordos. Ley electoral, independencia no sólo del Poder Judicial, sino del resto de poderes, una sanidad pública que sea igual para todos los españoles. No una sanidad pública donde en función de tu comunidad tú recibas unas prestaciones, unos tratamientos, unos medicamentos u otros. Una pena que Ciudadanos haya sacado estos resultados. Espero que no siga el mismo camino que UPyD que ha sido condenada a la extinción por votantes ingratos. En el caso de Podemos, creo que era el economista a la calle que en Twitter ponía una foto donde salía Pablo Iglesias cari acontecido junto con todos sus demás socios y decía la sonrisa del cambio. Una cruel estampa para un partido que ellos mismos habían sido engañados por esas encuestas seguramente manipuladas. No tengo pruebas, no tengo la constancia, pero sospecho que lo fueron. Yo no soy votante de Podemos y es más, he hablado muy críticamente de lo peligroso que sería que se llevara a cabo el programa de Podemos. Pero hay que reconocer cosas siendo justo y siendo ecuánime. Y una cosa que hay que reconocer es que Podemos ha hecho una gran campaña. Pablo Iglesias se ha sentado frente a auditorios y se ha sometido a preguntas de gente. Si bien es cierto que el auditorio era bastante favorable, pero Pablo Iglesias no ha tenido ningún miedo en ir a la COPE o en ir a otros sitios hostiles. Cosa que otros políticos no han hecho. Quizá la campaña de Podemos ha sido demasiado blandita. Muy bien construida, por supuesto, pero apelando demasiado a las emociones, la sonrisa, la ilusión, en vez de propuestas. Han querido ser demasiado moderados y se han pasado en la frenada de la moderación y se han metido en una campaña sensiblera, blandita y bastante bobalicona que no ha funcionado como ellos esperaban. Podemos e Izquierda Unida han sacado menos votos juntos que si hubieran estado separados. Así que, al menos en estas elecciones, la alianza Podemos-Izquierda Unida no ha funcionado. Mientras tanto, el Partido Socialista pierde votos, pero aún perdiendo, se adelanta a una segunda posición. Los resultados no son buenos, no son en absoluto buenos. El PSOE está en caída libre, en franca caída libre. No convence ni suma votos, pero contigo con eso, ahora mismo es la segunda fuerza política del país y ha recibido muchísimos votos. Pero es igual que votar al PP. Una vez más, el votante español vota a ladrones. Y como decía Julio Anguita, si el pueblo vota a ladrones, el problema no es de los ladrones. Ellos son ladrones. El problema es del pueblo. Me da mucha rabia que el Partido Animalista, cuyas propuestas no todas comparto, haya sacado más de 284.000 votos y ha sacado cero diputados, cero escaños. Mientras que Coalición Canaria, con 77.000 votos, tiene un escaño. O el PNV, que ha sacado 286.000 votos, unos pocos miles de votos más, tiene cinco escaños. Esta es la regeneración democrática de la que habla Rivera y que es necesario con urgencia empezar a poner en marcha. ¿Qué es lo que va a pasar a partir de ahora? Pues en el podcast yo decía que PP y PSOE están condenados a entenderse. Ahora mismo la suma de votos PP y PSOE constituyen la única mayoría absoluta. En justicia y en democracia debería de gobernar un gobierno constituido por PP y PSOE ya que son los partidos que han reunido más votos y sería la opción más democrática porque tendría en cuenta el mayor número de españoles que han votado a estas dos opciones. Por supuesto, respetable el voto. Entiendo las razones y los argumentos del votante del PP y PSOE, pero estas son mis opiniones. No estoy diciendo, lo digo porque en Twitter me han acusado de que estoy llamando ladrones a los votantes. No, los votantes no son ladrones. Seguramente sean gente honesta y que paga más impuestos que todos los políticos del PP y PSOE juntos. Otra cosa es que estén acertados. Rajoy ya ha dicho que reclama su derecho a gobernar. Esto es bastante insultante porque Rajoy antes de las elecciones dijo que debería de gobernar el partido que saca más votos. Pero constitucionalmente hablando, para formar gobierno tú tienes que reunir los apoyos suficientes y aunque hayas sacado más votos, no por eso puedes reclamar tu derecho a gobernar. Tienes que esforzarte un poco y Rajoy sabemos que de esfuerzo no anda sobrado y constituir tu gobierno. ¿Conseguirá Rajoy en esta legislatura reunir los apoyos necesarios para su investidura? ¿Conseguirá Rajoy salir de su letargo y empezar a ponerse en marcha y pactar y negociar y hacer concesiones? Espero que sí, pero lo dudo. La noticia más reciente, hoy día 27, es que PSOE dice que no va a pactar con Mariano Rajoy. Una vez más, el problema del Partido Popular tiene nombre y ese nombre es Mariano Rajoy Bray. Un político incapaz de hacer política, incapaz de hacer campaña y un político que piensa que cuando las cosas van mal lo mejor que se puede hacer es no hacer nada. Dicho por él. El resto de pactos, PSOE, Podemos, PSOE y Ciudadanos no llegan a la mayoría absoluta y lo van a tener difícil. A mí me parece que estas segundas elecciones han sido una tragedia y han sido un monumento a la ineptitud de políticos que no son capaces de hacer su trabajo. Rivera sí quería negociar. Pedro Sánchez también. Pero Rajoy, el Buda inmóvil, fue incapaz de mover un dedo. Esperemos que esta vez sea capaz. Porque unas terceras elecciones catapultarían el absentismo a niveles desconocidos hasta ahora. Y si es baja la desconfianza de los españoles en sus políticos, lo es ahora mucho más. Hace poco hablaba con un amigo que una de las cosas que hace falta en España es un cambio generacional. Todavía hay demasiado votante anciano que siempre va a votar al PP o que siempre va a votar al PSOE. Y que son una especie de valores seguros en tiempos revueltos. Lo que sí es cierto es que ha vuelto a haber elecciones y hemos vuelto a cambiarlo todo para que todo siga igual.